Acá, para los que llegaron, justo, un Cobra de Futuro Incierto, tal vez. Una banda peruana que alcone muy buena. Una banda peruana que alcone una alpina en el corazón, se encuentra adentro, entre las sombras del recuerdo, que ya no fue. Volver acá, es demasiado, mirar atrás, es imposible, te quieres olvidar, te quieres olvidar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Volver acá, es demasiado, mirar atrás, es imposible, te quieres olvidar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Gracias.